¡Hola amigos! Soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema es costoso. Costoso en reconocimiento. Costoso en prestigio. Y aún hoy el que habla de esto es loco o loca. El tema es inteligencias de otros mundos. Afortunadamente, ya ha sido admitido. Afortunadamente, la ciencia o a la ciencia ya no le parece tan absurdo. De esto hablan abiertamente hoy científicos de prestigio. Hablan de esto sin miedo, sin tapujos, sin miedo a ese desprestigio, como ocurría antes. Y cuando hablo de antes no estoy hablando de mucho más de 60 años. ¿Por qué? Porque hoy hay tantísimas evidencias. Ya los gobiernos han desclasificado documentos, han desclasificado archivos. Existen, digamos, miles de fotografías y de videos que verdaderamente son ciertos, son originales. Hay incidentes, hay testigos, hay un sinnúmero de documentos. Inclusive, vuelvo y repito, existen gobiernos que ya han desclasificado cosas. Por otro lado, ha aumentado o se ha avivado un interés de respaldar, de meterle unos presupuestos verdaderamente altos por parte de multimillonarios de varios países. A las investigaciones, con respecto a las inteligencias de otros mundos. Inclusive, hay hackers famosísimos involucrados en toda esta investigación. Y por qué no decirlo, en sacar a la luz todo esto que había estado oculto. Y si nos vamos a la historia, nos vamos al arte, a la prensa, a la misma televisión. Hay tota clase de datos. También existen mentiras. También existen conspiraciones. Pero ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Lo más que podamos. Inteligencias de otros mundos. Después de que la CIA y el Pentágono desclasificaron archivos y videos. Y eso fue este año. Casi que antes de la pandemia y entrando la pandemia. Se comenzaron a revelar muchas cosas. Fue una cosa yo la considero bonita. Y se comenzó a aceptar ya de una manera muy abierta. Lo de los objetos voladores no identificados. Objetos voladores no identificados. Objetos voladores, extraterrestres, oves. ¿Por qué? Porque es que las evidencias. Y no estoy hablando de las evidencias de ahora. Ve esta desclasificación de la CIA y el Pentágono. Estoy hablando de muchísimas evidencias de las que vamos a hablar. De estos oves. Quiero comenzar hablando de prestigiosos profesionales de distintas ramas. Absolutamente reconocidos por todos nosotros. Tesla. Nosotros cambiamos el canal del televisor gracias a Tesla. El celular por Tesla. La luz por Tesla. Es absolutamente reconocido. Y Tesla. Inclusive hay una anécdota donde le preguntaron que por qué no se había casado. Y dijo que no podía, que no podía entretenerse porque tenía que traer, que bajar muchas cosas. Y hablaba de su contacto con inteligencias de otro mundo. El mismo, Stephen Hawking, también lo dijo de otra manera. Diciendo, déjenlos allá. No nos metamos con ellos. Dejémoslos allá quieticos. Pero era también su manera de reconocer que existen inteligencias de otros mundos. Michio Kaku. También lo ha hecho. En repetidas ocasiones todavía va a muchas universidades, dicta charlas, dicta conferencias y abiertamente reconoce las inteligencias de otros mundos. Hay un personaje muy, muy prestigioso de la Universidad de Harvard, Avi Loeb. Lo reconoce. Simplemente reconoce. Y además, miren, es absurdo pensar que un universo tan enorme, tan lleno de estrellas, de planetas, de sistemas, seamos nosotros los únicos, creo que es pretencioso. Ahora, que no son iguales a nosotros, eso también debemos pensarlo. Hay que hablar de Einstein. Einstein también decía lo mismo. ¿Quién puede negarlo? Refiriéndose al vasto universo. Y todos recordamos con agradecimiento y respeto a Carl Sack, que hizo muchísimos, muchísimos programas acerca del cosmos, acerca del universo. Y era otro personaje que hablaba de las inteligencias de otros mundos. Y en un momento y en una época, donde le dijeron, loco. Von Braun. Von Braun es el padre de la aviación espacial. Y reconocía, reconocía abiertamente las inteligencias de otros mundos. El padre de la energía nuclear, Oppenheimer, también lo hizo. También lo hizo. Y les voy a contar un dato muy curioso. En las bitácoras de Cristóbal Colón. El día antes o el día que llegó a América, no descubrió América, llegó a América. Está en esa bitácora la narración de los acompañamientos con objetos voladores extraterrestres. Y hablar de eso, hoy en día, ya no es un desprestigio. Hablar de eso, ya no es de locos. Y ya nadie hace el oso. ¿Dónde están esas huellas? ¿Dónde están esas evidencias? Siempre han estado aquí. Miren, vámonos, por ejemplo, para las ruinas de Pumapunco. Esas piedras enormes. Esa perfección. Que no solamente está en Pumapunco, sino en muchos otros. Hay que mencionar, por ejemplo, a Oyata Intambo. Señalan la presencia de inteligencias de otro mundo. Las mismas piedras de Valpec. No solamente las inteligencias de otros mundos, sino una tecnología que nosotros todavía no tenemos. Todavía no tenemos, que ellos sí tenían. Las mismas pirámides. Existen registros en escritura cuneiforme de Sumeria, donde hay narraciones exactas del espacio, de las estrellas, del camino para llegar aquí. Los mayas. En los mayas está también. Esa evidencia de la presencia de todos ellos en los sigurats de Sumeria, que son unas pirámides en forma de edificio o unos edificios en forma de pirámide. Y tengo que mencionar los OPACs o los objetos anacrónicos. Los objetos fuera de tiempo, donde hay elementos que tienen unos metales desconocidos hoy en día. Son objetos anacrónicos de otros tiempos con unas tecnologías, con unas construcciones, con una manipulación, con una tecnología que no es de ahora y que señala la presencia de la inteligencia de otros mundos. Los libros sagrados. Por ejemplo, en nuestra Biblia, en el Génesis, se habla abiertamente de eso. De la llegada de los seres del espacio o de los hijos de Dios, que se unieron con los de la tierra. De eso se habla. ¿Qué pasa con eso? Ahí también podemos encontrar, perdón, todo lo de la adaptación de la tierra. ¿Y qué pasa con eso? Que eso en su momento, hace muchos años, eso fue escandaloso. Eso era considerado absolutamente una locura. Era considerado una herejía. Pero en las escrituras, en los cánones, ahí hay textos descriptivos perfectos de biología. Hay textos de el salto evolutivo del ser humano. Y también estamos en la búsqueda de ese eslabón perdido que tiene que ver con la evolución, con ese salto evolutivo que normalmente no se da. Y entonces hay un antes y hay un después de nosotros, los seres humanos que habitamos en este planeta. Y estoy hablando de hace miles de miles de años atrás. Ciencias científicos opuestos a todas estas teorías han existido. Inclusive hay que decirlo y hay que reconocerlo. La ciencia también tiene dogmas de fe. Que se repiten y se repiten y se repiten. Y solamente cuando hay descubrimientos, entonces dicen, ¡ay, no tenía la razón! Pero hay unas evidencias tan impresionantes. Y teorías nuevas, todas las que se nos pueden ocurrir. Unas absolutamente absurdas. Otras hipótesis que, por ejemplo, encajan perfectamente con los textos de la Biblia, con los Vedas, con los textos sumerios, con los textos egipcios, con los textos mayas, a la perfección. Y, lógicamente, como ya estamos en la era de la luz y en la era del despertar y de recuperar la memoria. Entonces este tema de inteligencias de otros mundos, ya también ese velo se está descorriendo. ¿Hay ocultamientos? Sí. Ahora, miren, con todo esto que yo he estado hablando en los videos, hay una pregunta recurrente acerca de la verdad. Es que uno puede coger una verdad y, ¿cómo la esconde? La entremezcla con una mentira o con dos mentiras, o desprestigiando esa verdad, o exagerando, sobredimensionando esa verdad. Entonces esa verdad queda oculta. Este fenómeno no es nuevo. Este fenómeno es viejo, 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 viejo. Existen escritos, existen crónicas de objetos voladores extraterrestres, de la presencia de inteligencias de otro mundo. Hay una cosa impresionante en la India que son los vimanas. Los vimanas son la descripción perfecta de objetos voladores extraterrestres. Pero perfectas las descripciones. También, por ejemplo, de India están todas las crónicas y las narraciones de Rama y de Sita. También les he hablado recientemente de ese libro, bellísimo, judío, descubierto, el apócrifo del libro de Enoch, de los libros de Enoch. También, en el arte, cojan cualquier libro de arte, cualquier libro de un museo y ustedes van a encontrar pinturas con ovnis. Ahí están. Y estamos hablando de pinturas de hace siglos, no de ahorita, de siglos, son evidencias. Díganme una cosa, un pintor del siglo, pongamos doce, pinta un ovni, después se repite en otro del siglo trece, después del quince, después del diecisiete. Ahí están. Hay una permanencia. Por otro lado, los mayas. Existen unas evidencias impresionantes de ese contacto de los mayas con inteligencias de otros mundos o extraterrestres. Las cosas hay que decirlas. Por ejemplo, aquí hay una similitud muy grande entre los cráneos de Paracas en el Perú y los cráneos de los faraones en Egipto, que se los cubrían con eso tocado, que eran unos cráneos alargados. Nosotros, nuestra masa cerebral, tiene un peso más o menos estimado de kilo y medio. Y al hueco de estos cráneos le han sacado matemáticamente su proporción. Y serían unos cráneos que pesarían más o menos tres kilos. Y estoy hablando de paracas, cráneos en Paracas en el Perú y una igualdad entre los cráneos en Egipto. Imagínense. Imagínense. ¿Qué otro dato? Definitivamente. En China. Existen unos objetos anacrónicos, unos obats. diferentes, donde hay unos dibujos viejísimos, viejísimos, viejísimos. Llenos de información. No solamente de objetos voladores. Es que cuando estamos hablando de este tema de inteligencias de otro mundo, estamos hablando de su llegada, de su contacto, de sus vehículos, de su tecnología, de sus construcciones, de su permanencia. Aquí. Siempre han estado aquí. Siempre. De una u otra forma. Y otra cosa absolutamente graciosa que me gustaría que la investigaran y lo vieran. Esto fue en 1897, en un pueblito que se llama La Aurora, en Texas, en Estados Unidos. Se estrelló un objeto volador no identificado. Se acercaron a la nave y había un tripulante pequeñito. Y constataron que se había muerto. Enterraron el objeto volador y enterraron al tripulante. Estante. ¿Qué es lo gracioso? Que pusieron unos panfletos por todo el pueblo invitando a las esequias del tripulante, del extraterrestre. Lo pueden buscar. La Aurora, Texas, 1897. Este tema es muy largo. Muy, muy largo. Pero quiero decirles algunos daticos. Y quiero comenzar por la luna. Nosotros siempre vemos una sola cara de la luna. Y se sabe y se han descubierto al otro lado de la luna, en la cara oculta de la luna. Construcciones. 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 Construcciones que hoy en día no se sabe mucho de ellas. Y de eso tiene como mucha incidencia y mucha injerencia. Concretamente dos vuelos. El Apolo 15 y el Apolo 17. Y con respecto a lo que hay en la otra cara de la luna. O lo que había en la otra cara de la luna. Hay un pacto de silencio. Hay un secretismo muy grande. Pero nunca falta la filtración. Nunca falta un comentario a destiempo. Nunca falta algo que se filtre. Entonces, investiguen acerca de eso. Acerca de la cara oculta de la luna. Construcciones. Construcciones en Marte. Es que eso parece una cara. Y eso parece una pirámide como las de Egipcio. Como las egipcias, perdón, como las de Egipto. Pero es que se le parecen. No. Es que las podemos ver, las podemos observar. Inclusive, miren, esas construcciones de ese lado oculto de la luna. Están mucho más completas. Mucho más enteras. Mucho mejor. Y tienen un parecido muy grande a esas que les mencioné de Pumapunku, de Bolivia. O sea, vale la pena investigar. Porque vale la pena investigar. Otros que tenían ese pacto de silencio hace muchos años. Que afortunadamente en este momento ya no existe. Porque es que las evidencias son impresionantes. Son los astronautas. Y estoy hablando, mire, voy a mencionar de pronto los viejos. Hablemos de esos viajes espaciales anteriores. Donde casi que los astronautas iban en la nave. Daban una vuelta. Se posaban. Pero eran viajes muy cortos. Y sin embargo, muchísimos de ellos, ya al final de sus vidas, dijeron no. Yo no me puedo ir sin hablar de lo que yo vi. Michelle. Glenn. Gordon. Helen Sherman. Dijeron. Esto es una tontería. Por ejemplo, Helen lo dijo. Esto es una tontería. Es absurdo negar una realidad de este tamaño. Slayton. O'Leary. McDevitt. Walker. Los mismos empleados de la NASA. Ya hablaron. Ya lo dijeron. Y más ahora que tanto la CIA como el Pentágono desclasificaron. Afortunadamente, algunos documentos. No todos. ¿De qué hay otra cosa que hay que hablar? Hay que hablar del Black Knight. El Black Knight es una cosa que orbita este planeta. Hace muchísimos años. Y que le han dado toda clase de explicaciones, de justificaciones. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué vimos? ¿Qué trajimos? ¿Qué es un meteorito? Pero es que hoy en día nosotros lo podemos ver. Hoy en día nosotros podemos juzgar y darles nosotros un nombre. Y en este mundo de la investigación. Ya eso de que nos digan, de que nos cuenten, de que nos diga si es verdad o no. Ya tenemos que abandonarlo. Nosotros tenemos que constatar las cosas. Y afortunadamente existen miles de fotografías, de videos y de evidencias que son ciertas. Ni qué decir de los incidentes extraños de la Estación Espacial Internacional. Tiene, creo que fue como en el 98, más o menos, que comenzó la Estación Espacial Internacional. ¿Dónde ha habido? De todo. Porque haya habido rusos, chinos, americanos. Haya habido toda clase de astronautas haciendo cosas. Y hay una declaración de un astronauta chino. Búsquela. Espectacular. ¿Dónde le estaba haciendo aquí, chin, 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 su trabajo? Cuando de pronto escuchó que le tocaban en la parte externa de la nave. Y lo dice y lo contó abiertamente. Por mencionar un caso, un incidente extraño. Las estrellas con esferas de Dyson. Este es un señor que murió este año. Y que más o menos en los años sesenta del siglo pasado. Antes de que la cosa se comprobara, habló de que una estrella, una estrella, podía tener un círculo, una tecnología, unas esferas que fueran capaces de captar la energía de la estrella para darle energía, por ejemplo, a dos planetas que circundaran esa estrella. 35,000 países, por ejemplo, a dos planetas que circundarse la energía de la estrella La estrella, vamos a ver aquí. La estrella apuntando a una estrella, vieron este fenómeno, o esta teoría, o las estrellas con esferas de Dyson. ¿Y qué es lo que pasa? Está la estrella y de pronto se deja de ver la estrella y se comienzan a ver unos patrones geométricos. Esto es reciente y lo pueden buscar. Y ya un grupo de científicos, tanto de hombres como mujeres, dijeron eso es simplemente una estrella con esferas de Dyson. Punto. Otra cosa de la que hay que hablar con respecto a las inteligencias de otro mundo. Son las bolitas, las esferas Foo Fighters. Con esas bolitas, con esas esferas Foo Fighters, se hacen muchas cosas. No son tripuladas. Por ejemplo, los campos de cereal los hacen esas bolitas de Foo Fighters. Yo las he visto. A mí me han preguntado, Irene, usted ha visto ovnis o oves y ha visto esferas y tengo que decir que sí. Y curiosamente, cuando más veo oves y Foo Fighters es cuando viajo. Cuando yo estoy de viaje, se me presentan. Y hay esferas de estas Foo Fighters que pueden tener, y uno más o menos les saca como la proporción de más o menos cuánto pueden medir. Las últimas que vi, las vi en Brasil, en Río, y a la distancia que estaban sobre mí, podían tener ya en tierra como unos cinco metros de diámetro más o menos. Y son esas mismas, esferitas, las que hacen los campos de cereal, esos dibujos, donde las inteligencias de otro mundo nos cuentan cosas, nos dicen cosas. Y depende de la rama del saber. Si son físicos, astrofísicos, biólogos, bioquímicos, médicos. Muchos de estos campos de cereal toman todo el sentido del mundo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué decimos y lo señalamos como malos? ¿Ustedes no creen que si hubieran querido hacer una papillita así, humana, con toda la tecnología que tienen, ya lo hubieran hecho? Al contrario, están pendientes de que todo esté bien. Que si ocurre algo que afecte a esta humanidad y a todos los que estamos aquí en este colegio de aprendizaje, estar prestos a ayudarnos. Son muchos, y antes les mencioné a Tesla, que hablaba abiertamente de ese contacto y de las cosas que él tenía que bajar. Bajar a través de esas inteligencias de otros mundos para el beneficio nuestro. Y si vemos la historia, la biografía de Tesla, lo único que él hizo fue bajar cosas para el bien nuestro. Entonces, pensar que nos van a atacar y todas esas historias son absurdas, verdaderamente absurdas. Me han preguntado por el libro azul y me han preguntado por Ceti. El libro azul ya lo cancelaron hace mucho tiempo y la verdad no sé si Ceti todavía siga. Me preguntan a mí, a Irene Robledo Strauss. ¿Qué me parece? Y tengo que decir honestamente que lo que me parece es un montaje. Quiero también llamar la atención acerca de los últimos videos que existen. de los ovnis gigantes. Y cuando digo ovnis gigantes estoy hablando de ovnis tamaño planetario. Hicieron hace relativamente poco tiempo una toma al sol y ahí apareció el ovni. Del tamaño de un planeta. Que lógicamente son unos objetos voladores extraterrestres que no se pueden acercar a este planeta. Porque verdaderamente, por magnetismo y por muchas otras cosas, verdaderamente nos harían daño. Y no lo hacen por eso. ¿Dónde más han encontrado? En los anillos de Saturno. También ya hay evidencias. No son cuentos. Hoy tenemos esa magnífica tecnología que es la internet. Donde nosotros filtrando, filtrando, filtrando. Porque esa verdad está escondida, está mezclada con mentiras. Filtrando nosotros podemos encontrar grandes evidencias. Contacto con las inteligencias. Sí. Definitivamente existen unos grupos indígenas. Afortunadamente varios. Y estoy hablando alrededor del mundo. Y particularmente en la selva del Amazonas. Escondiditos. De nosotros los seres humanos, afortunadamente. Que tienen contacto con ellos y saben tenerlo. Los Dogones de África. Los Mayas lo tuvieron. Los Drávidas al sur de la India. Los Sumerios. Miren. Es que en esa Sumeria. Ese fue el comienzo después del diluvio. Ese fue el comienzo de esta humanidad que nosotros conocemos. Donde recibimos ayuda de inteligencias de otros mundos. Que se mezclaron, se casaron con hijos de la tierra. Los Sumerios. Definitivamente esos descendientes directos de los Sumerios. Que son los judíos. Sí o sí tienen contacto con inteligencias de otros mundos. Todos los habitantes del área de Gobi. Ahí suceden cosas muy especiales. Y lo mismo en los polos. Existe. Existe esa conexión. Existe ese contacto. Y les voy a decir algo más. Esa memoria ancestral de la que estamos tratando en estos videos. Y de recuperarla. Tiene que ver con un manual totalmente extraterrestre. Porque hemos perdido la memoria. Y es necesario recuperarla. Suscríbanse a la página. Al canal de Gilda Strauss. Para que les anuncie cada vez que salga un nuevo video. Entren a la página www.gildastrauss.com No solamente el blog. Investiguen, lean todo acerca de ese alimento prodigioso que es la espirulina. Tan importante en este tiempo de pandemia. Y en este recrudecimiento nuevamente del COVID. Y les recomiendo los diez primeros videos. Donde se habla de las cinco misiones espirituales que tenemos todos los seres humanos. ¿Cuál es nuestra misión encarnación tras encarnación? Esos cinco deberes espirituales. Los diez primeros. Ya este es el número 23. Se los recomiendo. Gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. . . .